Yo por ahí escucho a entrenadores que dicen trabajamos toda la semana en una forma yo digo, pero el otro equipo también trabaja el otro también trabaja y si siempre vamos a creer en la suerte muchas veces se dice esto che perdimos, tuvimos mala suerte pero cuando ganas nunca decimos, sin 20 suertes O sea, como entrenador, no crean en eso, crean en el trabajo, crean en el conocimiento, y aprendan, lean, si están viendo parte de lo que escuchan en el comentario, si están jugando con ustedes, me interesó, me hizo ruido, anótelo, y trámenlo de aplicar, porque en la aplicación, en la aplicación, no enseñen a los jugadores de la obligación, que lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer, si, enseñen, aprendan, no enseñen solamente del error, tan fácil trabajar del error, tan fácil trabajar del error, es derrote de errores constantes, ahora, trabajar desde el error, donde yo hago para cambiar el error, frustro mucho al jugador, lo frustro, y desde la aplicación, no se sale fácilmente, principalmente en aquello, esto es un deporte, que todos quieren jugar, porque el bolo es el trazo, y estaba diciendo, no querés el deporte, que tanto han querido. Entonces, nosotros trabajemos desde el error, como una herramienta de la formación, pero también importante, miren, yo puedo estar contabilizándole al jugador, cuantas veces se equivocó, otra vez lo mismo, una vez, devuelta, otra vez lo mismo, y yo, espere que con el error se diera cuenta, que lo está haciendo mal, es un error mismo, porque hay veces, el jugador es que rápidamente descubre la solución, pero otros que no, y no es que sea el más tonto, el más tonto, el más tonto, el más tonto, el más tonto. Tienen que entender, por lo menos, el más tonto, 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 el más tonto. Y descubrirla. ¿Se entiende? Si yo sé que desbordar hasta el fondo, hasta la línea y tirar un centro va a favorecer al que entra, eso es un pensamiento tático. Quizás lo haga cien veces mal, porque lo hace, el pensamiento es perfecto, se va hasta el fondo, llega acá a la línea del fondo y tiene el centro, está perfecto. Pero la técnica es mal, la tira afuera, y la tira pasada, la tira corta, la tira muy fuerte. Pero le abre el hecho de tener el pensamiento táctico a la larga por la decisión manual de la técnica. Y al revés también, si tiene buena técnica, pero ¿qué pasa? Tiene buena técnica, pero lo saca la puña de atrás, ¿sí? O se refira la puña de frente hacia dentro, no se refira lo que va a seguir mirando la línea del fondo y lo saca mal. Entonces le está faltando el pensamiento táctico. Tiene la técnica, pero le falta el otro. Por un camino o por el otro se llega al conocimiento y es fundamental. Hoy se habla mucho del pensamiento táctico. Enseñen constantemente con lo más básico de la enseñanza, lo más básico de la enseñanza. Es que es, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y para qué? De la información. De la información a través de la primera más básica para toda la profesión. Para toda. ¿Qué, cómo, cuál, dónde, por qué, para qué? ¿Sí? Son fundamentales. Por último, la pregunta. ¿Ustedes tienen un gran desafío? Esa se les enseña. No hay. Enseña el desafío. Si cada chico, si cada padre, si cada padre. Antes decíamos desde los niños. Hoy un padre de un jugador de primera. También va. Te pregunta, ¿por qué no juega? Te estoy hablando que lleve 20, que lleve 25, que lleve la señora en 30. ¿Por qué no juega un mal? Tu pasa. Antes de ir a un mamá. Pero tenés la misma. Tiene la obligación. Enseñá. Entonces yo, le traigo un hijo de 9 años. A la escuela de fútbol. Y yo veo que el chico, el no le hace físico. El miércoles hace ejercicio. Tengo y revierte. Recibe la fútbol. No le traje el segundo. A un edad de 9 años tiene que jugar. O jugar mucho, eh. Mucho. Entonces vos, ustedes y nosotros tenemos que saber que lo están depositando. No cualquier cosa. O sea, que lindo se ve que en algún momento, el fútbol, o cualquiera de los jugadores, tenga la misma exigencia que una escuela. Para los padres, para la salida. Y con una fundamentación, con un trabajo que haga una necesidad. Al hacer esto, 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 al hacer esto. Porque te están depositando el futuro. De la aprendizaje. No del jugador de fútbol. Una persona. A ver, puede ser jugador de fútbol o no. Será otra persona. Tiene que ver muchas cosas, ¿no? Crear el inquietud. Enseñaré que ellos sientan la necesidad de aprender algo nuevo. Cuando una persona, entre cuatro de nosotros, aprendemos cosas nuevas. Y nos damos cuenta que aprendimos más que mujer. ¿Sí? Desarrollen el inquietud. ¿Sí? Desarrollen la creatividad. Es fundamental en la enseñanza. Yo le aseguro que si ustedes ahora hacen esta profesión desde la formación, no solamente habla del mundo. Ustedes van a tener jugadores con 25, 27 años que van a tener, que no van a estar formados y van a tener necesidad de ustedes en una palabra, en una palabra abierto. Que no sepan. ¿Cuántos jugadores en una vida disordenada juegan bien? Le aseguro, son los peores. El jugador disordenado de la vida disordenada parte de la cabeza, como en el ámbito, le aseguro la mayoría rinde más. Son muy pocos. Los que rinden bien, a pesar de que tienen un buen tener problemas, son muy pocos. Y ahí es donde tenemos que conocer. ¿Eh? Trabajar la motivación que tengo que hacer para motivar. A veces, le digo a los jugadores, si tenés un problema afuera, y en el lugar donde más te hace feliz, trae ese problema para descargarlo, te estás cometiendo logros, debes venir acá y disfrutar tu momento donde estás trazando problemas. Y si querés que esto sea una forma de descargar, en vez de hacerlo verbalmente, hacerlo físicamente, es un agarante. Entonces, si vengo con mucha o enojo, y el profe le pide diez pasadas, o juego de la tela y tengo que pasar diez, paso veinte. Y le descargo toda esa parte física para que se le descargue la parte emocional. Y ahí estamos nosotros. Hoy me enteré de un jugador que estuve hace poquito, que no va a ser jugando. Es un jugador de familia, de vida, que ha jugado profesionalmente. Y ha jugado cuando está siendo como el mío. Y no les digo en el punto del entrenamiento. Tiene que ver con la parte de la política. Tiene que ver con el trabajo. Por ahí uno cuando lo conoce, pasa. Vamos a terminar con algo que me parece que es... Ya se lo voy a cortar. Perdón...